Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Tengo problemas reales para jugar FUTRAF. Mirá, historial de FUTRAF. 22 triunfos, 22 derrotas, 23 participaciones. O sea, gano-pierdo, gano-pierdo, gano-pierdo. De hecho, jugué una sola final que casi me echan del barrio directamente porque me puse muy violento. Y no lo subí porque el video me daba mucha vergüenza. 23 participaciones por 15.000 monedas cada una. 345.000 monedas. O sea, hablame de virginidad, capo. Lo que a mí más me llama la atención... Escupí, ¿no? Después van a poner los minutos con el garzo. Son increíbles ustedes. Lo que más me llama la atención, como te estaba diciendo, es que si vos ves esa historia, le decís... No, pero Sebastián es horrible. Y tenés razón. Pero mirá el historial que tengo en temporadas. 36-8-11. 7 títulos ganados de 7 temporadas completadas. O sea, evidentemente, FUTRAF... No tenemos piel con FUTRAF porque no pudo sentir las frustraciones que siento tan seguido. En el equipo con el que gané este primer partido de pedo, encima gané el primero, es este. Un equipito normalito. Agameiro no sirve. Apenas empieza el partido... Sale porque teniendo a Lukaku, esta bestia negra acá en el banco de suplentes, Gameiro pierde terreno. Vamos a jugar el partido. Vamos a ver cómo nos va. Es el partido seguramente de la derrota porque las matemáticas me lo vienen diciendo desde hace 23 FUTRAF. Vamos a salir a cancha. Vamos a buscar rival. Y vamos a ver cómo nos va. A ver el equipito. Roberto Carlos de lateral. De central. Medio enano. Los centrales son medios enanos. ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahí va! ¡Tingui! ¡Pero Psae! Porque... ¡Es Upside! ¡Pulga! ¡Ahí va! No te quedes sin energía ¡No! ¡Mirá como le pegás! ¡Ay Dios! ¡Linda jugada! ¡Linda jugada! ¡Pero no entra! Vamos a tirársela a Cristiano Que adelante está el Chilo Marchelo Que es enanito Ahí va Es buena, es buena Está rodeado de enanos Y ahora sí Olvídate Olvídate Chau, nos vemos No era Trejo No, no, no era Benítez del Rojo No era, no era Mouche Era Ronaldo No podés fallar No podés fallar, Ceba No podés Merecés todas las desgracias Que te pasan, hermano Qué bien que es Buscar el enano Cabecía siempre ¡Pero en bocada! ¿Por qué? La agarré La tiré larga ¡De fin o cruzado! Palo ¡Ay Dios! ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué soy tan malo? Victoria contra un rival Que de verdad No mereció Ni siquiera Ni siquiera Terllegar al segundo tiempo Porque de principio a fin Dominé Pero no Puedo meter Goles No puedo meter goles 17-11 1-1 Y gané un 1-0 Y ustedes lo vieron Hasta el último minuto Se fue con una corrida Que podía haberme empatado Dentro de todo No hay mucha magia Pero debe tocar Que mamacora es ¡Singles son! ¡Singles son! ¡Desde ahí podría incluso tirar! ¡Volver! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es gol! ¡Tres! ¡Gol! 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 No puedo jugar No puedo dar pases No genero situaciones de gol Y siempre me pasa esto En el partido anterior también Generaba, generaba, generaba Pero no podía concretar En este ni siquiera genero ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Soy el peor jugador de la historia de Draft, hermano No puede ser 2-1 de pedo 1-0 de pedo Sobre de oro premium Vamos a ver qué nos toca acá Te lo pido, eh O sea O sea, nada Espero tener orto Bueno 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 Lloris Nuevo caminante Lloris Ya me había tocado Pero nuevo caminante O sea Después de todo el dolor En el alma Que me deja ser tan horrible en Draft Tener esta recompensa Dentro de todo Me da fuerzas para continuar Y todo esto La verdad que dentro de todo No es tan malo el sobre Lloris se está vendiendo Por unas 37.000 monedas Por lo cual Dale que va Sobre oro premium El último sobre A ver acá Que toca Ya me tocó un caminante Es imposible matemáticamente Que me toque algo digno Por lo cual MI Colombiano El señor Hurtado Ritmo 88 Patea con Un diario Y sobre Como dije Nada por aquí Y nada por allá Amigos Esto ha sido todo Mis aventuras en Draft Son así Realmente me pone muy mal No entender No saber cómo Porque no me hago No digo No le echo la culpa al juego De verdad No sé cómo jugar a Draft Muchas veces El cambio de táctica Me perjudica Otras no No sé No sé Vieron mi historial en temporadas Vieron mi historial en Draft Por lo menos Metí un caminante Y dale que va Amigos Nos vemos en el próximo video Like, suscribirse Me gustaría que si quieren Que siga poniendo Mis fracasos en Draft Apoyen con muchos likes Este video Me gustaría al menos Llegar a los 1500 2000 likes Para seguir compartiendo Mis fracasos en Draft Imagino que algún día Uno voy a ganar Veremos Nos vemos en el próximo video Ya saben En la descripción del video Tienen todas mis redes sociales Chau gente Hasta la próxima